Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal y Katy Lore su canal diferente bien ahora sí regresamos con los especiales de diciembre regresamos con los especiales de diciembre así es que si no me conoces y aún no me sigues que estás esperando para hacerlo solo tienes que seguirme por aquí y en redes sociales así nunca te perderás de nada de este canal diferente hoy como cada viernes maquillaje fantasía los viernes de diciembre han sido hasta ahora de maquillaje fantasía y este no será la excepción un árbol navideño en mi rostro como me saldrá no tengo idea así es que tienen que ver este vídeo hasta el final no creo que lo vaya a hacer solo aquí vamos a empezar desde aquí así es que no va a ser un árbol navideño súper derecho tengo ganas de hacer un árbol navideño con todos y estrellas luces así es que me dejo de hablar para comenzar directamente con el árbol para comenzar pintura verde ya después le pondremos otro verde empezamos con verde en esta ocasión me estoy yendo muy a mano alzada directamente no hice líneas guía ni nada porque estoy haciendo un pino es un pino grande vamos a hacer algunos detallitos con un par de más claro bien sobre esta paleta voy a estar combinando dos tonos para hacer lo que sea sería el tronco y llegar a un marrón quedó un marrón chocolate bastante potente si es que me viene bien para hacer el tronco vamos a dejar que esto se seque un poquito para poder hacer los detalles porque también va a tener algo de nieve es un pino navideño pinos navideños tienen pequeños toques de nieve las luces etcétera etcétera tienen de todo así es que mientras tanto vamos a hacer algún look de ojos acorde color de transición voy a hacer una técnica muy muy elaborada por el hecho de que la idea es que lo que destaque sea el árbol navideño tenemos aquí color de transición con otra brochita vamos a tomar un color más oscuro marrón casi casi chocolate y y y y y con otra brochita vamos a tomar otro color más oscuro esto si es marrón chocolate esto es oscuridad cuando no tienen pintura de cuerpo marrón pueden hacer esa combinación toman el rojo le van aplicando negro y ahí buscan la intensidad del marrón que buscan ahí ya tienen una pista cuando no tienen cuando les falta un color voy a estar utilizando un verde en esta parte de aquí porque si no es como que falta algo si no hay verde no se complementa mucho con el resto vamos a hacer iluminaciones vamos a hacer iluminaciones más 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 ahora sí ahora con los mismos marrones que hacia arriba hacemos la parte de abajo y y con una brochita de lápiz tomando el marrón más oscuro y 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 Voy a hacer mi otro ojo fuera de cámaras Y hacer algunos detallitos de iluminación en el rostro Y tal vez ya los labios Pestañas postizas Y ahora regreso para terminar este árbol junto con ustedes Bien Tenemos el look de ojos terminado Vamos a terminar los detallitos del arbolito Así esto queda terminado Con un liner negro Voy a estar haciendo la línea de las luces Vamos a estar agregando un poco de luces a estas líneas Así que vamos a estar agregando puntitos Tenemos para hacer puntitos amarillos En esta ocasión los puntitos me gusta hacerlo con la parte de atrás de los pinceles Vamos a estar agregando puntitos amarillos 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 la brocha también con la parte de atrás de esta brocha vamos a hacer otro tono de luces con rojo seguimos haciendo luces y 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 compártanlo con todos sus amigos para que sigamos creciendo en esta comunidad y yo les estaré viendo con más propuestas para todos ustedes en este su canal diferente y por supuesto por ahora les digo adiós ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.